La semana gastó 7.120 millones de dólares para contener la violencia, dinero que pudo ser bien utilizado en inversión y desarrollo. Las cifras motivaron el tema del próximo Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2014. El Encuentro Nacional de Empresarios se realiza desde hace 11 años, con enfoque hacia las problemáticas de la sociedad guatemalteca. En 2014, el tema será la seguridad. Los organizadores reconocen el esfuerzo estatal y la significativa reducción de índices delincuenciales, pero destacan la necesidad de reorientar las estrategias para erradicarlos por completo. Poder generar un plan estratégico integral de seguridad y justicia que coordine y defina las metas específicas que cada uno de los organismos, dentro del Ministerio Público, dentro de la Defensoría de la Defensa Público Penal, el Ministerio de Gobernación, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucionalidad, puedan integrar estas acciones y metas concretas. Según Zapata, el esfuerzo público-privado de tecnificación y fortalecimiento policial ha mejorado el resultado. Sin embargo, temas como el sistema penitenciario dejan mal sabor de boca. Con la idea de intercambiar experiencias en el evento celebrarse el próximo 9 de octubre, participarán personalidades internacionales como Rudolf Iuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York. Durante su mandato, la criminalidad se redujo a un 65% y los homicidios a un 70%. También es importante mencionar que tal vez su mayor reconocimiento se dio después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, cuando por su liderazgo ejercido, la revista El Tango nombró como personaje del año. Previo al encuentro, los organizadores desarrollarán talleres de reparación en San Pedro Carchá y Ciudad de Guatemala, los municipios con menor y mayor tasa de homicidios respectivamente. Además en Villanueva, porque cuenta con un novedoso sistema de vigilancia que ha fortalecido el combate a la criminalidad. El objetivo, generar estrategias de prevención.